Bueno, vamos a continuar con algo muy importante que tiene Excel que se llama el relleno de celdas en este caso relleno automático de celdas si nosotros nos colocáramos en esta celda y manejáramos desde este controlador de relleno y arrastráramos hasta este rango de celda podemos observar como Excel nos copia ese número en ese rango de celdas miremos en este ejemplo si queremos hacer una serie pues nos colocamos en el número 1 arrastramos hasta el finalizar del rango y en este botón flotante le decimos que queremos que nos haga una serie de números entonces podemos observar como él nos copia o nos realiza una serie de números vamos a mirar acá, en este caso vamos a utilizar sin formato si nosotros seleccionamos las celdas vemos que no lo llena pero le decimos que nos copie sin el formato para que nos dejen en las celdas el formato pero si lo que queremos es copiar solo el formato pues cogemos del manejador de relleno arrastramos, vamos al botón flotante que tenemos acá y le decimos que solamente nos copie el relleno ahora vamos a ver el caso especial que pasa con las fechas si nosotros digitamos una fecha y del controlador de relleno arrastramos hasta el final del rango vamos al botón flotante y le podemos decir que si queremos que nos llene si por días, si por meses o por años ustedes ven ahí, vamos a decirle que nos rellene por días y vemos como acá nos ha rellenado o nos ha hecho una serie de todos los días de esa fecha incluida bueno, algo muy especial que tiene Excel es el trabajo con listas personalizadas nosotros podemos escribir un elemento de la lista y simplemente desde el controlador de relleno jalamos y vemos como el computador nos repite en este caso el contenido de la lista lo tenemos con los días de la semana lo tenemos con los meses si nosotros podemos arrastrar nos va a sacar el contenido les recuerdo que para crear listas personalizadas simplemente vamos a la ficha archivo opciones avanzada general y encontramos las listas personalizadas podemos venir a archivo le damos opciones nos vamos para general estamos acá en avanzadas y bajamos y vamos a encontrar el relleno de listas para que aquí le decimos modificar listas personalizadas y en este cuadro de diálogo ingresamos la lista que queremos crear como personalizada le damos agregar y ya podemos tener una lista personalizada para Excel entonces no se les olvide tenemos la forma de guiar o hacer listas indicando una serie de dos o más números vemos acá como tenemos el número uno y el número tres queremos generar una lista pues simplemente arrastramos y vemos como nos sigue el consecutivo de cinco, siete, nueve es una lista guiada a partir de una referencia de números lo mismo podemos hacer con fechas tenemos una referencia de fecha miremos los días simplemente arrastramos y vemos como nos queda la referencia de los números otra de las cosas que tiene Excel es el manejo de atajos o de llenado a través de referencias de celdas nosotros podemos iluminar podemos iluminar esta referencia de celda y damos el teclado control J y vemos como nos hace ese llenado lo mismo podemos hacer hacia la forma horizontal en la forma horizontal o hacia la derecha el teclado es control D entonces vemos como él también es capaz de llenarlo tengan mucho cuidado y vamos con la herramienta rápida que tiene de llenado de Excel y es que él es capaz de con solo escribir una parte de texto Excel es capaz de recordar la secuencia del texto miremos acá los nombres entonces vamos a mirar la parte del relleno rápido Excel simplemente con digitar con digitar el primer nombre tenemos una lista podemos digitar el primer nombre y con solo dar Enter y pasándonos al siguiente lista y con solo digitar la primera letra vemos que Excel es capaz de recordar todo el contenido que tenemos y simplemente dando intro vemos como Excel nos ha recordado o nos ha llenado la lista de esto es muy importante lo mismo nos pasará con los bueno, también lo podemos ver con los apellidos simplemente digitando el primer apellido nosotros digitamos el primer apellido y nos pasamos de celda y si regresamos y si regresamos vemos como el con solo dar Enter ya nos tiene los apellidos y esto también funciona con las iniciales podemos colocar las iniciales podemos colocar las iniciales nos desplazamos de celda y si regresamos vemos como él nos capta las demás celdas y si regresamos y si regresamos